Un cielo poblado de nubes igual que montañas blancas Pinta fantásticos gauchos que van con su china en Anca Es el cielo de mi patria que inventó los colores De la bandera más gaucha que es amor de mis amores No los ven, allá van calopando Los últimos gauchos para donde irán Van flotando al viento sus negras melenas Rota las escuelas, roto el chiripán Se van silenciosos ni una triste queja Ni un triste campero quisieron cantar Los últimos gauchos, los leones vencidos Se van galopando para donde irán Boleadoras lazos, vinchas y culeros Se llevan con ellos y la tradición Con gesto de rabia rompieron sus violas Después se apagaron el gaucho fogón Allá van los centauros de la patria mía Se llevan con ellos nuestra tradición Como una bandera sus negras melenas Que agitan al viento como último adiós Vení, bajate y bailemos Parece le van diciendo El pampero con su furia y el agua que va corriendo Y veo sus remolinos, quiero luchar de ideales Volar de ponchos azules y tacuar a federales Y las pulperías cerraron sus puertas Como muda queja del progreso audaz Hoy solo extranjeros ocupan la pampa El gaucho vencido se fue sin llorar No los ven, allá van galopando Los últimos gauchos para donde irán Van flotando al viento sus negras melenas Rota las espuelas, roto el chiripo